Hola Clacks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados, por ser los nuevos reclutas del canal, Lone Killer, Luquito, Jem Jem, Nico Valpo, gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, que no se te olvide comprar tus cut points en la tienda más económica, para manquear con estilo. No te preocupes si tus comienzos son pequeños, las cosas buenas siempre empiezan siendo algo pequeño, el gran roble surge a partir de una diminuta bellota. Antes de comenzar, no olvides suscribirte crack, y activar la campanita de notificaciones. El día de hoy tengo equipado la clase operador más ventajosa del juego, una habilidad que te permite mantenerte en muy buena posición para tener margen de maniobra en tus combates. El potenciado. El potenciado es considerado una de las clases operadores más rotas que hay en el juego. No causa daño como algunas otras habilidades, pero tiene ventajas sumamente vitales que otras no tienen. Y es que te permite conseguir altura en cualquier instante, ya que cada 5 segundos puedes darle uso a esta clase, algo que no puedes hacer con la mayoría de las clases operadores. Quiero que observes y analices alguna de estas situaciones complicadas conmigo, donde te daré algunos puntos claves de cómo utilizarla correctamente. Presta atención si es posible, saque su libreta y tome nota. Esta es una habilidad que no suelo usar siempre, pero tengo el conocimiento de su funcionalidad. Con eso basta para que pueda aprovechar sus ventajas, aunque probablemente no lo utilice como un verdadero profesional, pero sí podré defenderme con ello. Tres enemigos están al frente. Mientras hayan techos y muros, esta habilidad me dará más posibilidades de matarlos. Baja confirmada. Esta es una de las habilidades que ayuda en campos abiertos. Disparas mientras te elevas, eso te ayuda a esquivar balas. Pero quiero que esto quede claro. La habilidad tiene buenas ventajas y ayuda a algo en campos abiertos, pero si rusheas imprudentemente a un equipo completo, aunque la habilidad sea buena, terminarías muriendo. No soy un experto en usar el potenciado, pero me puedo dar cuenta que es una habilidad demasiado buena. Como te has dado cuenta, el segundo jugador me pudo haber derribado, si no me hubiese elevado. Para usarlo correctamente hay que saber esto. El fuerte de esta clase es la altura. Siempre que estés en combate no olvides darle uso. Mantente siempre en lo alto, para mejor cobertura y posición de ataque. El potenciado también silencia tus pasos como la clase operador ninja. Silencia tus pasos hasta cierta distancia. Así que tienes oportunidad de ser el elemento sorpresa en las batallas, ya que te permite acercarte a tus oponentes sin ser percibido con anticipación. No estoy muy familiarizado con esta clase, por lo que fallo muchas balas al elevarme, pero estoy seguro de que si lo sigo usando, en unos días podré usarla mucho mejor. Listo, baja confirmada. De esto hablaba, que la habilidad silencia los pasos, y también oculta tu presencia a cierta distancia del enemigo. Estos enemigos ni siquiera notaron mi presencia. Y así fue, los eliminé con mucha facilidad. Si quieres conocer el truco de esta clase operador, en los comentarios te dejaré fijado el link del video, para que lo veas. Me gustaría saber qué piensas tú respecto a esta clase. ¿Crees que está demasiado rota? ¿O crees que es inservible? Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué es importante para mí? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oye. Si has llegado a esta parte del video crack, no olvides suscribirte y compartir el video. Nos vemos en un próximo video crack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!